DIA DEMANDADO DIA DEMANDADO ¿Qué tal hermano? Gracias por accederme a la entrevista Gracias a ustedes Mario ¿Desde cuándo empezaste en este mundo del DJ? Bueno yo empecé esto por hace bueno mis padres empezaron con esto mis hermanos con alquiler de equipo de sonido, luces todo eso y me comenzó a gustar a gustar y fue como se volvió así como herencia como una herencia y bueno yo empecé en el año 2007 tocando no solamente el género del hip hop sino yo tocaba toda clase de género musical y en el año 2009 yo comencé a incursionar en el ámbito del rap ¿Cómo fue? me supongo que tus padres no te dieron la mano tuviste algunos inconvenientes ¿Cómo supiste lograr esto y ahora bueno ser un DJ conocido? bueno gracias a dios esta carrera del DJ es un poco se podría decir más complicada que una en sí porque en la carrera del en sí simplemente coges un micrófono y listo y listo ¿me entiendes? cambio acá hay este muchos este se podría decir tienes que padecer bastante para poder adquirir máquinas accesorios que de repente acá no son muy factibles adquirir pero son caros ¿no? son caros conseguir máquinas tornamesas, vinilos, agujas, cápsulas todo pero bueno gracias a dios mis padres me pudieron apoyar me apoyaron bastante moralmente económicamente en algunas cosas ¿tienes cuando empezaste tenías una influencia o antes de esto ¿a qué te dedicabas? ¿qué te gustaba? ¿o siempre te gustó el rap? como te digo yo empecé mezclando todo género musical tocaba en discotecas todos los géneros yo solamente me centraba en el rap y en el 2009 yo encocioné en el rap yo paraba con la gente de Madalena y bueno con alguna gente de San Miguel que comenzaban a bajar en esa época era muy se podría decir no había mucho apoyo por partes como ahora de la municipalidad de algunos alcaldes o candidatos para poder ayudarnos a crecer en este ámbito pero hacíamos lo que podíamos a nosotros a nuestras posibilidades ¿no? nosotros mismos hacíamos pozos organizábamos batallas callejeras y de vez en cuando se podían organizar eventos entre comillas grandes ¿no? acá ¿cómo has visto que ha crecido desde el 2007 que tú empezaste hasta ya han pasado 11 años ¿cómo ves que ha crecido tanto el mundo como el rap el beat maker todo eso? bueno eso a través de los años va este va creciendo ¿no? tú entre comillas te vas haciendo más conocido más popular vas teniendo más trabajo más eventos y poco a poco tienes que ir juntando para poder adquirir tus máquinas porque también ser beat maker también solicita tener una buena máquina una buena tarjeta de sonido monitores igual que el DJ ¿no? o sea necesita tener buenas máquinas para poder trabajar y es este ha crecido bastante esto a través de los años ¿no? y ahora ya se puede ver más beat makers muy pocos DJs porque la gente no no investiga un poco más sobre los DJ ¿no? pero hay DJs vigentes ahora que muy buenos hasta ahora y y bueno intento ¿qué visiones qué proyectos tienes para acá al futuro? bueno yo sigo trabajando se vienen grandes eventos con marcas ahorita actualmente yo trabajo con Knockout es una marca que me está apoyando bastante y está incursionando bastante en el rap está apoyando bastante en eventos grandes y bueno se vienen proyectos a futuro se vienen proyectos a futuro como sacar un disco con beats para poder obsequiar a la gente que la gente también pueda adquirir temas y que pueda este tener temas sobre beats propios ¿no? y de artistas nacionales se podría decir ya tú siendo un DJ conformado en el mundo por ejemplo estás en las activaciones regionales de Red Bull ¿cómo ves este año a comparación del año pasado que haya subido el nivel ¿cómo lo ves? en el ámbito del DJ este bueno yo ya anteriormente he trabajado con Red Bull ya hace como 3 o 4 años atrás siempre tocaban activaciones y bueno en este año me dieron la oportunidad ¿no? de poder estar en las regionales y bueno este esto va creciendo cada día va creciendo más va creciendo más las batallas se van poniendo más fuertes este comienzan a salir nuevos sensis que comienzan a sorprender a todos ¿no? que ahora que comiencen a fluir sobre instrumentales de trap y bueno eso les ayuda ¿no? algunas personas dicen no que no le pongas ese instrumental que esto que el otro este pero bueno ellos tienen que saber adecuarse en todos los instrumentales y bueno quería dejar en claro también algo que hay personas que a veces este critican a a muchos este NCs de acá como a DJs también de acá que dicen oye ¿por qué pones a base? ¿por qué pones a base? ¿qué es DJ? ¿qué es feo? ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? y yo quiero aprovechar este espacio para decir que deberían apoyar bastante lo que ustedes tienen ¿no? porque no solamente apoyar a los a los extranjeros sino ustedes acá en Perú tienen bastantes DJs como bastantes beat makers como buenos sensis y ustedes deberían aprovechar en en vez de decirle oye ¿qué es feo beat? ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? en decirle oye ¿qué bien lo has hecho? o mejor en esto o sea opiniones pero no criticar a a personas que de repente tienen años en esto y quieren hacer lo mejor para ustedes ¿no? ¿tienes a tus amigos en esta movida? ¿te apoyan? bueno todos son bueno yo los considero a todos este bastante eh pero bueno amigos cercanos en el rap o sea son pocos ¿no? puedo conocer a todos pero supongamos este Necro Rochoque Jace este Calibre Motecai Gasper o sea todos somos vecinos por acá y bueno son bien amigos somos bien unidos este cuando pasa cualquier cosa puede ser problema siempre ellos están para aconsejarte o para decirte cómo te va que esto con el otro día a día y no es necesario que sean eventos o cosas grandes para nosotros juntarnos ¿no? siempre nos juntamos eh conversamos compartimos y bueno así es mi vida con ellos ¿no? todos vivimos acá cercanos ¿qué mensaje dirías a esas personas que si quieren esto quieren luchar pero a veces no tienen el apoyo de los padres? bueno que es difícil también porque cuando no tienes ese apoyo se podría decir económico eh tienen que luchar por lo que quieren o sea yo también este no tenía tampoco tanto dinero mis papás o sea no son millonarios ¿no? pero yo también con los eventos que podía tener a veces no iba a tocar con estas máquinas sino iba a tocar con una laptop y poco a poco comencé a juntar a juntar a juntar a juntar y se pudieron adquirir cosas grandes y yo lo único que les digo es que que sean perseverantes en lo que quieren ¿no? o sea si quieren algo que luchen por sus sueños o sea no se pongan una tranca ¿no? o sea si quieren algo pucha que sigan adelante en todo algo más que quisieras acotar como para terminar este no sé que te gustaría no sé decir algo ya más propio tuyo pues bueno que que bueno que todas las personas que van a ver esto que luchen por sus sueños que luchen por sus sueños y que no se frustren que practiquen que miren bastantes videos que no solamente hablen morbo sino que también este sean un poco cultos que lean que investiguen antes de también este comenzar en esto ¿no? no simplemente se suban una tarima y comiencen a rapear ¿no? o sea también culturícense un poco ¿no? comiencen a averiguar sobre música escuchen y bueno eso les va a ayudar bastante a que puedan este ser grandes más adelante ¿no? y puedan tener buen léxico para la forma de hablar y por comunicarse y a la hora de improvisar y todo eso y para el ámbito del dj los chicos que quieran aprender siempre si desean un consejo o ayuda que no se limiten ¿no? a poder consultar o escribirme que no se pateen ni nada ¿alguna motivación hoy en día? bueno tengo muchas motivaciones a mis hijos mi familia para poder este seguir adelante gracias este a micro libre por la entrevista y ya saben suscríbanse al canal y activen la campanita bueno yo soy DJ Demandado y me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram o en Facebook como DJ Demandado van a aparecer por aquí o por aquí y bueno gracias por la entrevista a micro libre